¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estamos aquí en el segundo vídeo de este curso taller de todo lo que tienes que saber para hacer tu negocio para que ese negocio sea próspero que sea un negocio bueno para ti y para tu cliente y que además puedas tener ganancias que eso sea productivo y que estés tú muy 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 feliz. En el vídeo anterior de la semana pasada intenté explicarles un poquito cómo fue mi comienzo para que ustedes pudieran tener una idea de cómo se puede empezar todo lo que tiene que ver con promociones servicios fotos y todo ese tipo de cosas que son necesarias para que nuestro negocio se impulse para que podamos tener éxito. Eso muy importante fue un vídeo de introducción en el que hablamos de todas esas cositas y si no lo han visto les invito a pasarse por ahí les dejaré el enlace en la parte de abajo para que puedan verlo para que entiendan un poquito cómo iniciar o cómo podemos empezar y ahora en este vídeo vamos a hablar del presupuesto si de eso tanto que me han preguntado yo creo que ha sido la pregunta que más ha abundado en mis redes sociales en todas cuánto cobró por mis mesas dulces cuánto cobró por mis álbumes cómo sacó un presupuesto cómo hago para vender y este será el vídeo en el que les intentaré explicar un poquito cómo va todo quiero decirles antes que se los dije en la vez anterior que esta es mi experiencia esta es mi manera de sacar precios esta es mi manera de y es una manera que me ha funcionado muy bien y yo quería compartirlas con ustedes si hay por detrás de esa cámara chicas que se pagan un poquito más pues nos pueden comentar es simplemente les estoy intentando explicar más o menos cómo se puede hacer o cómo pueden orientarse un poco en este negocio que es tan difícil al principio entonces yo ese era mi aporte vale bueno vamos a empezar el presupuesto los presupuestos hay muchas maneras de sacarlo y yo creo que la manera más fácil y mejor de poder sacarlo es darles ejemplos entonces yo voy a tomar tres ejemplos el primero voy a hacer pues un álbum de fotos que será un álbum scrap el segundo será una mesa dulce o un candibar y una flor de papel porque de esta manera pues el álbum es un presupuesto medio el candibar es un presupuesto alto y la flor de papel es un presupuesto bajo para que más o menos entiendan proporciones y cómo deberíamos de sacar todos estos presupuestos que son un poquito distinto y varían en pinceladas pero siempre se repiten cosas que no nos podemos olvidar pero que nos olvidamos primero vamos a sacar el presupuesto de un álbum el álbum de fotos vamos a hacer por ejemplo el álbum piña este álbum piña que me encanta es mi favorito si no lo han visto véanlo porque me encanta ese álbum y vamos a sacar cuánto yo debería de cobrar por ese álbum piña o cuánto deberíamos de cobrar un aproximado lo primero que tengo que sacar son mis materiales eso es muy muy importante y será mi primer punto todo lo que tenga que ver con materiales en estos materiales lo voy a incluir todo y cuando digo todo es todo es decir yo ahí no sólo voy a incluir papeles cartón cartulina de adorno sino que hay también incluiré el hilo con el que cosí la portada incluiré el pegamento incluiré aunque sea que haya utilizado un botón que compré en un pack de 100 y los compré al mayor y fue por el spray me costó dos euros mira eso no se cuenta o lo incluyo en general o saco el precio del botón aproximado no tiene que ser estricto vale no nos vayamos a poner tan estricto pero sí que tengo que sacar más o menos todo el precio de todos los materiales que yo vaya a utilizar lo segundo y muy importante que siempre nos olvidamos es los servicios todo lo que tiene que ver con servicios internet agua luz porque porque se nos olvida es verdad que a lo mejor trabajamos en casa pero conectar en la pistola encoladora o la pistola de silicona pues gasta mucha energía la lámpara que yo utilizo para iluminarme pues gasta mucha energía o a lo mejor utilizado mucho internet para buscar ideas o todo todo lo que sea servicio agua luz y demás todo eso tiene que sacarse y yo no estoy diciendo que ahora vayamos a cobrar una millonada no eso será un precio mínimo por ejemplo vamos a ir sacando ya los precios de materiales yo me he gastado cuatro hojitas de papel decorado para este álbum quien ha visto el vídeo sabe que es así y yo voy a sacar un aproximado de unos 0.80 por hoja de hoja decorada que es lo que cuesta 0.80 céntimos pues vamos a redondearlo a unos 3 3.5 euros aproximadamente un euro en pues adornos en general maderitas lentejuelas y ese tipo de cosas porque casi todos los que utilicen son en el aliexpress y yo lo he redondeado pero lo he incluido y 2 euros en cartón y cartulina que estoy haciendo un poquito exagerada porque me he gastado sólo una cartulina de 0.40 céntimos y un trocito de cartón que incluso reciclé pero bueno yo voy a incluirlo también porque lo reciclé pero yo también pagué por él o sea yo es un trozo de cartón que me ha sobrado pero yo compré la lámina entera y la he pagado entonces eso también incluyo me da un presupuesto total de 6 euros a esos 6 euros le voy a agregar 3 euros de servicios y demás que es muy poquitito muy poquitito muy poquitito y vamos a agregar lo tercero ya llevamos materiales y servicios lo tercero serían mis horas de trabajo y eso es muy 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 importante porque porque yo tengo que cobrar por horas así como cuando yo voy a trabajar me pagan por hora pues yo también estoy trabajando y tengo que asumirlo esto es un trabajo y yo tengo que cobrar por hora y yo me tengo que poner un precio estándar quiero hacer una acotación antes de continuar con lo de los precios con hora la hora va a depender del país en donde esté y todos los precios que yo les dé ahora mismo van a depender muchísimo del país en donde estemos no es lo mismo y yo sé que muchos de ustedes van a decir que alucinantes que el precio es tan absurdo esto es imposible yo me encuentro en españa ceuta y tengo que decir que el nivel adquisitivo en la ciudad donde yo me encuentro es un nivel alto primero porque bueno es una ciudad europea y segundo es una ciudad muy pequeñita en la que casi no hay competencia y tercero además hay muchos funcionarios es decir casi todos los que vivimos en la ciudad somos funcionarios y el nivel adquisitivo es alto por lo tanto no puede ser lo mismo o yo no puedo gastar lo mismo o cobrar lo mismo que en una ciudad por ejemplo como en una ciudad de latinoamérica en la que el precio o el presupuesto o el sueldo es mucho más bajo esto no quiere decir que seamos mejores o peores es simplemente que en el mundo las cosas son así no se gana lo mismo en suecia que en áfrica entonces yo va a depender mis horas de trabajo dependiendo de donde yo me encuentre por eso hago esta explicación y los presupuestos a lo mejor los ven absurdos y son súper altos y son súper grandes y madre mía y esto como esto yo no estoy cobrando muy poco no si tú te encuentras en la misma ciudad que yo entonces sí si no pues entonces tú ajustarás y así costarán las cosas distintas por ejemplo a mí no me cuesta lo mismo una brocheta de dulce aquí que una brocheta de dulce en otro país por lo tanto todo se va a ajustar los precios bajarán me costará menos las cosas y mi hora de trabajo será mayor o menos dependiendo de donde yo me encuentre continuamos porque explico esto porque ahora vienen las horas de trabajo cuánto cobro por mi hora de trabajo eso va a depender del país en donde te encuentres y lo que tú quieras cobrar muy importante no sólo depende del país sino también depende de lo que tú quieras cobrar por ejemplo yo me he establecido una hora de trabajo en cinco euros eso es poquito es bastante poquito pero está bien porque más o menos el precio es lo que ganaría alguien que trabajara por ejemplo en el telepizza es la hora estándar luego un precio medio de presupuesto de un nivel normal por ejemplo un sueldo mínimo en españa está sobre los 8 9 euros la hora un funcionario pues gana entre 17 20 euros la hora va dependiendo entonces yo me voy a establecer que voy a cobrar 5 euros por hora a mí me parece un precio bastante bien y yo estoy contenta con mi precio así que 5 euros yo lo he decidido que tú has decidido 8 vale 8 lo que tú quieras ese precio lo pones tú dependiendo también de tu nivel experto de tu nivel bajo porque también va a depender de eso ya yo he establecido mi hora de trabajo que va a ser 5 euros y yo he gastado 4 horas en hacer este álbum piña entonces voy a agregarle a mis 6 euros a mis 3 euros 20 euros esos 20 euros los uno al presupuesto y casi ya estamos logrando el precio del álbum y falta el punto más importante más importante que son el número 4 que son las ganancias las ganancias si tú me dirás pero si ya yo he cobrado por hora voy ahora también a cobrar ganancias pero si ya estoy trabajando una cosa distinta es que tú trabajes en una empresa pero tú no tienes ganancias tú estás prestando un servicio pero este es tu negocio este es tu creatividad y eso va a depender de muchísimas cosas va a depender de ese producto la exclusividad tú le estás dando al cliente un álbum exclusivo que nadie más tiene es un álbum único que tú no vas a repetir además lo has creado lo has diseñado y además te ha llevado pues tu tiempo y tu hecho a mano esto es muy importante y tiene que quedarte y meterse te en la cabeza el hecho a mano hecho a mano es significa significado de artesanía de arte entonces eso se cobra cuánto tenemos que cobrar en nuestras ganancias eso eres tú la que pone el precio y tú pondrás el precio de acuerdo a tu nivel a tu creatividad a tu estado avanzado al precio del mercado a tu competencia a lo que tú quieras poner es verdad que hay pues dos maneras de sacar estas ganancias es decir de que yo puedo más o menos orientarme porque y ahora cuánto gano pues hay personas que lo tienen muy claro yo no soy una de ellas por ejemplo yo me quiero ganar porque yo hice este álbum y yo he estado cuatro horas y un diseño exclusivo y quiero cobrar pues 30 euros pues cobras 30 euros así de sencillo lo que si no se te puede olvidar es los otros cuatro pasos esa es una manera la segunda manera es sacar un precio aproximado dependiendo de los materiales que gastaste es decir 3 4 o 2 o 3 o 4 veces el valor de los materiales nuestros materiales fueron 6 euros pues si yo lo multiplico por 3 me da 18 euros eso podría ser por ejemplo un precio aproximado de mis ganancias 18 euros lo podemos redondear a 20 euros o le podríamos dejar 18 euros es un aproximado porque yo lo estoy sacando así porque ya yo tengo mis horas trabajadas y eso son mis ganancias es más o menos una manera de sacarlo es poco si hay personas que dicen que es injusto hay otras que dicen que está bien va a depender de lo que tú quieras por eso te doy esas dos opciones para sacar ganancias que tú decidas cuándo quieres ganar por ese álbum según tu presupuesto según tu nivel según tu mercado tu competencia o que lo saques tres veces el valor de las de las materiales que gastaste una vez que ya yo tengo todo esto sacado ya yo estoy como dios veo la luz ya puedo orientarme un poco mejor y puedo saber más o menos cuánto puedo cobrar el precio total del álbum me ha dado 47 euros yo podría cobrar entre 45 50 55 euros por el álbum piña y aunque no lo crean eso es más o menos el costo de un álbum en españa aproximadamente personas que lo venden mucho más económico y otras personas que lo venden mucho más elaborado esto es un álbum pequeño pero un álbum muy elaborado con un montón de estructuras que le traen un montón de fotitos y demás entonces hemos sacado un presupuesto de una manera muy sencilla sin rompernos la cabeza y es un precio justo para nosotras también para nuestro cliente pero también para nosotras eso es con respecto al álbum piña ahora por ejemplo hay otros tipos de presupuestos en los que otro tipo de cosas salen a reducir por ejemplo mi inversión y vamos a hablar de este punto explicándoles una mesa dulce o mesa de chuches y vamos a empezar con el presupuesto de nuestra mesa de chuches que yo sé que esto es lo que están todas esperando bueno vamos a hacer primero una mesa de un costo elevado es decir una mesa grande frondosa con muchas cosas como por ejemplo la de marinero o la mesa de azul de comunión estas son unas mesas grandes para unas 150 personas aproximadamente son mesas muy muy elaboradas y estaban en el torno a un precio medio de las mesas dulces en españa vuelvo a repetir las chicas de méxico no se me asusten y las chicas de otros países porque los precios los estoy hablando en euros y al nivel de españa mucho más gastar muchísimo menos en dulce muchísimo menos en costos si están en otros países vamos a empezar bueno y las chicas de quizás tampoco se vayan a asustar que creen que están baratitos no ellas pues les costará muchísimo más y serán muchísimo mayores su precio y sus horas ya no serán 5 euros sino pues 20 euros por ejemplo bueno vamos a empezar para la mesa de dulces tengo aquí mi chuleta para no equivocarme de todos los precios y yo estoy poniendo un ejemplo vamos a poner una mesa dulce de marinero por ejemplo me he gastado 40 euros en chuches chuches dulces y demás aquí va todo tengo que incluirlo todo es decir aderezos saborizantes materiales por ejemplo azúcar que nunca la contamos o todo o sea tiene que ir todo al igual que los álbumes tiene que ir todo de segundo tengo mis materiales varios ahí los voy a incluir por ejemplo gasté 40 euros en dulce palomita con minolas y todo lo demás y además voy a incluir 20 euros porque además hice magdalenas compré chocolate y tal y después los lacitos y todo lo demás que le coloque eso lo voy a incluir en 20 euros yo no lo voy a desglosar en amiga del vídeo porque si no va a ser una locura por eso lo voy a poner en varios vale pero ustedes saben que más o menos lo van desglosando poquito a poco y se van orientando un poquito en cartulina papel cartón y todo ese tipo de cosas corcho o espuma o todo eso pues me he gastado 20 euros también tengo 40 euros en dulce 20 euros en cartulina y 20 euros en materiales varios y luego voy a poner 5 euros en pegamento que se gasta muchísimo sobre todo en silicón caliente eso me da un presupuesto total de 85 euros eso es un ejemplo vale es un precio alto como en 85 euros es dinero tengo 85 euros en gasto mi segundo ítem y muy importante es la inversión en este punto se los voy a explicar de dos maneras posibles de recuperar tu inversión yo y la que yo utilizo es la manera de recuperar mi inversión en un plazo de tantas meses un ejemplo yo me fui este mes a ikea y me gasté 100 euros en portarretratos en cajitas de frutales pues en todo y me gasté 80 euros y después fui al chino y me gasté 20 euros más en tarritos y en cosita pues 100 euros de presupuesto tengo 100 euros de inversión porque es una inversión porque eso no se lo queda el cliente me lo llevo a casa y me sirve para seguir montando todas mis mesas mi inversión yo la tengo que recuperar en un laxo de tiempo y aquí van las dos maneras la primera es que yo digo pues yo estos 100 euros los voy a recuperar en seis meses dulces y como yo estoy en la temporada de comuniones y voy a hacer seis comuniones pues yo este presupuesto lo recupero este mes este mismo mes yo hago seis mesas y seis mesas que recupero o a lo mejor lo hago en dos meses vale pues seis mesas eso lo divido entre seis y me da 16 euros es decir que ya yo tengo mi 16 euros de inversión esos 16 euros se los voy a incluir a todas las mesas o las siguientes seis mesas que yo decidí de esa manera la recupero no es injusto para el cliente porque no le estoy cobrando toda la inversión que no se va a llevar y es justo para mí porque la recupero la segunda manera de recuperar inversión sería por ejemplo inversiones muy muy grandes por ejemplo he comprado una cámara que cuesta lo mejor mil euros o que cuesta 500 euros pues yo no puedo pretender que en seis meses voy a recuperar la cámara porque se me subiría muy alto o si por ejemplo si yo quiero sí pero yo recomiendo que no si son presupuestos altos o por ejemplo un coche porque tiene un coche más grande de esos que le caen un montón de cosas en los que me encantaría tener uno pues entonces en ese caso yo voy a establecer un por ejemplo en un año yo quiero pagar la cámara o quiero pagar mi coche y todas las mesas que yo vaya a hacer durante un año yo le voy a ir incluyendo un trocito de ese presupuesto para que mi inversión la recupere en seis meses en un año en tres meses o en lo que yo quiera recuperar y el plazo que yo me dé por ejemplo un coche es algo que me va a durar muchísimo tiempo lo podría recuperar en un año o dos una cámara pues a lo mejor me durará seis meses un año dependiendo pues yo lo voy a recuperar en ese tiempo y yo la manera que hago es a sacar un aproximado de las mesas que voy a hacer al mes yo suelo hacer una o dos mesas al mes a veces no hago ninguna porque no quiero hacer ninguna entonces yo voy a sacar pues a unas 10 mesas al año 10 mesas entre los 500 euros o entre un poco más 10 mesas es absurdo es muy poquito si me quiero dedicar a esto pero bueno es un ejemplo son simplemente ejemplos cuando ya lo tengo recuperada mi inversión en este caso yo he decidido tener una inversión de 100 euros en cositas varias para darle un poquito más de luz y cositas diferentes a mi mesa por ejemplo estas cositas que tengo aquí este portarretrato por ejemplo que costó 5 euros en el Ikea pues todo eso se va sumando estas velitas pues es mi inversión entonces yo tengo que buscar un mínimo o de mesas o de tiempo para establecer y pagar mi inversión y eso partirlo en fracciones para yo poder ser justa con mi cliente y conmigo ese sería el segundo punto materiales inversión que es muy importante en los álbumes por ejemplo podríamos tomarlo en cuenta como los sellos las máquinas por ejemplo me quiero comprar la siluet pues yo tengo que ir agregando a mi presupuesto ese trocito de máquina de siluet que quiero recuperar eso es muy importante y quería explicarse en la parte de mesas dulces porque es todo como más importante porque tengo una inversión mucho más grande el segundo punto sería ese el tercero ya sería mis servicios que yo voy a colocar un precio aproximado de 10 euros porque he gastado luz, agua, servicios y demás y la siguiente sería mis horas de trabajo yo aproximadamente tardo unas 15 horas en hacer una mesa de choche eso es un tiempo en el que yo también tengo de incluir allí lo que sería el tiempo en el que yo diseño la mesa ¿por qué? porque ese es mi tiempo también son horas de trabajo el diseño, toda la estructura, todo el pensar y todo ese tipo de cosas también van incluidas ahí vamos a poner que un precio de unos 5 euros por hora que lo habíamos dicho anteriormente yo voy a establecer ese precio y ahora yo tardo unas 15 horas de 15 a 20 horas es lo que yo invierto en una mesa tan grande son muchas horas pero es que es una mesa grande pues eso me da un total de 75 euros y ahora lo siguiente serían mis ganancias yo en las mesas dulces no hago el triple, el doble, el cuatriple no, eso no lo hago porque bueno me gusta poner precio a mi trabajo y decir pues yo por esta mesa me voy a ganar 150 euros pues 150 euros es lo que yo me quiero ganar por esas 15 horas de trabajo que ya me las están pagando pero además por ese trabajo, por ese diseño y demás o me quiero ganar 200 euros o mira yo no establezco bien cuánto me quiero ganar yo voy a multiplicar el precio que son 85 euros en materiales por 3 o por 2 o por 4 eso ya depende de cada quien yo el precio que le doy a esa mesa y que yo me quiero ganar son 150 euros y vamos a suponer que son 150 euros tengo 85 euros de materiales luego tengo de mi inversión 16 euros después además tengo los servicios que son 10 euros y después tengo de mi ganancia 150 euros esa mesa tendría que costar este precio este precio está claro que es una mesa estándar aquí en España la mesa de marinero aquí cualquier persona la podría cobrar fácilmente en unos 800 euros, 600, 800 euros esto es un precio estándar, es algo que yo podría cobrar y ya después yo aumento en mis ganancias o por ejemplo yo me compro una cámara y quiero añadir ese precio a esta mesa y eso va variando un poquito de lo que nosotros queremos conseguir yo sé que si yo cobro este precio por esta mesa yo no voy a tener pérdidas al contrario voy a ganar dinero, voy a tener un sueldo voy a tener ganancias, voy a cobrar justamente a mi cliente y además voy a tener más clientes porque se va a ver reflejado en mi trabajo porque son 15 horas de trabajo en las que tengo para ser bastante detallada para hacer un montón de cositas y no me tengo que preocupar si me tardo más porque lo voy a incluir en el presupuesto no voy a tener pérdidas por eso esa es la manera que yo saco mis presupuestos de mesa por supuesto esto puede variar muchísimo porque en el ítem de ganancias recuerden que el precio lo pones tú así que allí ya podría variar 100 euros más, 100 euros menos y va variando así poco a poco y el último presupuesto que les quería sacar es de una flor de papel ¿por qué? porque el material que gastamos en esta flor de papel es un poquito absurdo de precios muy baratito y yo quiero que vean que aunque mi material sea muy económico yo voy a obtener un precio justo para mí y para mi cliente por ejemplo yo me voy a gastar en mi flor de cartulina me he gastado 3 cartulinas a mí las cartulinas me salen en 0.40 centímen en un precio estándar esto es otro tip aparte en una librería o en un bazar chino me puede costar una cartulina de las de 60 por 50 me puede salir aproximadamente en 0.80 céntimos un euro aproximadamente eso es el costo de una cartulina en España yo las compro al mayor yo me voy a una imprenta son de muchísima más calidad y a mí me salen unos 0.40 céntimos esto es importantísimo y yo se los quería comentar porque yo si quiero entrar en este negocio tengo que buscar el mejor precio para mi producto baja el costo de mis materiales y sube el precio de mis ganancias porque de esta manera me permite más margen o para yo cobrar más por hora de trabajo o para mis ganancias entonces esto es importantísimo buscar precios al mayor buscar mejores tiendas buscar mejores productos e intentar unir costos es decir yo voy a comprar ahora 100 cartulinas me van a salir la mitad del precio y a lo mejor las gasto en un año ¿vale? pero yo estoy segura que en un año yo voy a continuar con este negocio ¿vale? eso es una buena manera de disminuir costos en material volvemos 0.40 céntimos por cartulina y gasto 3 euros aproximados para hacer esta flor sería pues vamos a redondearlo a 1,20 euro 1 euro ¿vale? no nos vamos a molestar por ser un poquito menos pegamento porque gasto mucho silicón caliente pues voy a poner 1 euro si ven yo he gastado 2,20 euros vamos a redondearlo a 2 euros 2 euros es un precio un poco bajo para una manualidad una manualidad que me va a llevar mucha agilidad manual ¿vale? no es lo mismo horas de trabajo ¿por qué? porque ahora yo voy horas de trabajo pues yo tardo media hora en hacer una flor mis flores son un poco asimétricas yo tampoco le hago mucho caso ustedes saben yo he hecho allí unas flores y a mí me gustan así la naturaleza es perfecta y asimétrica pues yo me tardo media hora son 2,5 euros en mano de obra más mis 2 euros son 4,50 euros 4,70 euros si lo ponemos justo pues luego mis servicios voy a cobrar un euro aunque es absurdo pero bueno los tengo que incluir un euro entonces además tengo que poner mi ganancia yo aquí llevaría 2 euros del material 2,50 euros de mis horas de trabajo y un euro serían 6 euros aproximadamente 6 euros y ahora vienen mis ganancias a ver aquí no tengo inversión entonces no la incluyo ahora vienen mis ganancias voy a cobrar 6 euros porque si multiplico por 3 mis materiales serían 6 euros sería un costo de la flor de unos 11 euros 11-12 euros aproximadamente no está mal el precio pero yo aquí recomiendo subir un poco más el precio porque es un trabajo muy manual es un trabajo que amerita habilidad que no todo el mundo puede hacer esa flor así que quede tan mona que es difícil que además hay que poner todo bien puesto tienes que tener un poco de agilidad tienes que tener experiencia entonces yo aquí yo subiría y no cobraría 3 veces sino a lo mejor 4 o pongo el precio que yo me quiero ganar mira por esta media hora de trabajo yo me quiero ganar 10 euros entonces yo pongo la flor a 15 euros por ejemplo este es un precio si vendo una flor distinto es si por ejemplo yo voy a comprar mucho material o ya lo tengo en casa y esta persona me va a pedir 15 flores eso es distinto ahí disminuyo el costo ¿por qué? porque estoy vendiendo cantidad ella me está comprando en cierto modo al mayor entonces en ese caso sí que podría vender cada flor en 12 euros y hacer un precio estándar y a lo mejor pues 100 euros en flores pues mira son un montón de flores y te sirve para hacer todo el fondo de la parte de atrás de la boda o del fotocall de la boda entonces en ese caso sí que podría cobrar los 12 euros si es solo una flor entonces ya pues aumenta un poquito más mi ganancia y ya ahí la regla de tres veces el valor no es tan ajustada por eso le quería dar estos tres ejemplos porque hay cosas en las que podemos hacer esto y en otras no y más o menos vamos viendo con la experiencia y lo que nosotros queramos y nos sentamos cómodas lo más importante aquí y lo digo siempre es sentirnos felices sentirnos contentas con lo que estamos haciendo y que estemos agradecidas de que tenemos ese trabajo y que somos prósperas y que tenemos justo lo que queremos que yo quiero cobrar 15 euros pues cobro 15 euros y es justo lo que yo voy a cobrar sin remordimientos sin miedos y sin pensar eso es muy caro no amarte a ti misma quererte y también es verdad que hay que ajustar un poquito los precios luego voy a dar una serie de diferencias por ejemplo depende de tu experiencia yo al principio siempre recomiendo cobrar un poquito menos para darme a conocer esto tiene muchos prejuicios a la hora de decir pues mira a ver ahora esto ha subido los precios no eso no quiere decir eso es como lo que hablábamos en el primer vídeo de que al principio para darme a conocer para el boca a boca y lo demás pues yo no tengo fotos suficientes yo no tengo experiencia puedo cometer errores y todo eso por eso hablábamos de hora de trabajo nivel experto nivel bajo una vez que ya yo tengo más mesas que ya yo tengo más experiencia que ya tengo más años entonces mi nivel va subiendo por eso es que una persona no cobra igual en el mundo en general una persona que tiene estudios pues cobra un poco más que la persona que no tiene estudios y como para hacer mesas dulces no hay posgrado entonces simplemente es lo que nos vamos dando en experiencia por eso es que a medida que vamos subiendo en experiencia y vamos avanzando en este negocio vamos a ir a cobrar un poquitito más porque nuestra experiencia va a subir no es porque yo aumente el nivel de mis mesas no eso no tiene que ver lo que sí tiene que quedar claro es que desde el principio yo tengo que cobrar un precio justo para mí y para mi cliente eso con las reglas que hemos sacado antes pero mis ganancias van a variar ese ítem tan ambiguo que habíamos dicho pues eso va a variar entonces eso va a variar según mi nivel de experiencia por lo tanto cuando yo empiece pues mis ganancias serán menores y de esta manera podré contarme conocer un poquito más eso es lo que yo hice y me funcionó muy mucho mucho y yo por ejemplo un tip que les puedo dar que yo hice al principio la primera mesita que a mí me contrataron que fue la primera que hice en plan sí te voy a hacer la mesa vamos a firmar un contrato pues eso fue muchísimo mayor es decir esta persona me pagó tanto dinero y yo hice la mesa sin exceder mi presupuesto pero mis ganancias fueron muy pocas yo me di a un nivel muy bajito de ganancias yo mi hora de trabajo la cobré yo todos los materiales los cobré pero luego el intento de ganancias yo no cobré ni tres ni dos ni nada yo cobré a lo mejor igual que los materiales que me gasté ¿por qué? porque yo no tenía la experiencia yo cometí muchos errores y luego ya además yo quería que esta persona me contratara y además quería tomar fotos para tener muchas fotos de ese de ese momento entonces yo quería hacer una mesa muy bonita espectacular aunque el presupuesto que ella me estuviera dando no era ese pero eso era el principio mi primera mesa cuando ya yo llevo meses en esto eso no puede volver a suceder mis ganancias tienen que ser altas mis horas de trabajo se tienen que cobrar y mi trabajo tiene que ser de calidad eso es para las chicas que están empezando más o menos eso es lo que hablamos de presupuesto si tienen alguna duda solo tienen que escribirme en la parte de abajo si quieren que extienda un poquito más este vídeo porque da muchísimo más de sí es decir de esto se puede hablar muchísimo 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 más pero yo he intentado de una manera corta aunque parece que no corta porque esto se alarga pero intentar explicarle y sacar ejemplos de cómo se puede hacer un presupuesto con cada una de las manualidades y que son distintas pero muy parecidas entre sí espero que les haya gustado yo espero no haberlos riado espero haberles dado ideas de que se organizen un poquito mejor y como siempre les digo hagan todo con mucho 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 amor con mucho cariño con todo su con todo lo de adentro hagan las cosas con pasión mi madre siempre me decía y yo creo que por eso yo intento cumplirlo al pie de la letra mi madre toda la vida me dijo si vas a hacer algo hazlo bien si no no lo hagas les mando un beso así grande que te amo mami gracias porque la verdad que todo lo que hago con amor lo hago siempre pensando en ella la amo la amo la adoro a mi padre también que se va a poner celosa y eso les digo hagan todo con mucho amor sean condescendientes y quieranse ustedes mismas también pero sobre todo sobre todo háganse les mando un beso grandísimo 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 y siempre recuerden poner me gusta si es de sobra y darle a esa campanita para que les notifique cuando yo suba mi video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!